Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con la segunda parte del pronóstico del tiempo. Vamos a ver qué nos espera para este fin de semana. Y el día de hoy miércoles tenemos el cielo mayormente nublado. Por las mañanas nubladito, esperando nubosidad por la tarde de igual manera. Y ya en el mediodía tendremos un poco soleado. Temperatura máxima de 25, mínima de 19. Para el día de mañana sábado igualmente. El cielo mayormente nublado con temperaturas de 23, mínima de 17. Para el día domingo tenemos el cielo parcialmente nublado. Con temperatura máxima de 23, mínima de 16. Para el día lunes esperamos el cielo parcialmente nublado. Con temperatura máxima de 26, mínima de 18. Vamos a ver el día de hoy a qué horas es que nos despedimos del solecito rico. A las 6 con 4 minutos. Y el día de mañana lo recibimos a las 7 con 13 minutos. Mañana despedimos el sol a las 6 con 5 minutos. Y bueno, el día de hoy tendremos la nubosidad por la tarde como les comenté. Y bueno, esperando por el día de mediodía esperamos el solecito rico. Para que disfruten su fin de semana. Yo soy Ceci Morales y continuamos con más información. No olviden seguirnos en redes sociales como Noticieros, Canal 26 y Arroba Ceci Morales. Regresamos con más información. ¡Gracias!